¿Qué tal amigos? Yo soy Marisol y yo Vicky de Orozco Los horóscopos de Durango Los acostumbramos con bandas sinaloenses Nos sabemos que ya no nos tocamos Si muerto la paciencia, muerto la sé hoy cuando te ves sobrevieron Los horóscopos de Durango con bandas sinaloenses Los horóscopos de Durango Sé que todos los hombres son tontos, pero tú eres de plano al mar Has venido pa' darme picones y yo tengo otro amante por ahí Aquí llegaron las chicas balas, habrá camino, mueva a su lado Tenga cuidado que pa'l amor somos mil cabronas Somos la que de mucho ambiente van a serenata Y eso no es todo Grupo Si era tu hijo, te daría una flor Cada mañana llevarías serenata Liberación Me enamoré de un ángel Un ángel que hoy ya pita en mi corazón Y para la raza alterada Los amos de Nuevo León Cabeza y hombro de arriba pa' abajo Bailando que sí Y el loco brincando Los amos de Nuevo León Y desde Tierra Caliente La victoria de México Y te hace llorar Y te hace reír Te subes del cielo Te deja caer Las mezclas de DJ Antrax DJ John David Domingo 9 de noviembre Celebrando el noveno aniversario de Titanic Discoteque Boletos de preventa 35 dólares en tienda de Esmeralda Para más información al 843-330-1142 Visita www.antraxj.com Allá nos vemos